Quiero que el amor se haga viral Esta que se viene se llama viral Porque, bueno, para nadie es un secreto que la sociedad está viviendo un momento de crisis con algo viral Es muy difícil, la gente vive asustada, vive atemorizada Pero nosotros, al menos yo y Anke, que trabajamos junto ayer con esta canción nueva Nos juntamos y decidimos traer otra cosa que sea viral Pero que no sea solo el problema de la enfermedad Sino que sea algo más de buena vibra, buena energía Y es el amor Que ojalá que el amor se haga viral en nuestra ciudad Con humildad Sin joder la vida de nadie Sino traer el amor viral Que sea natural Que fluya Que sea bonito Que sane corazones Y eso es lo que venimos a hablarles en esta canción Una canción que sabemos y sentimos en nuestro corazón Que le va a gustar a mucha gente El lanzamiento es el jueves 11 Va a estar disponible en plataformas digitales a partir de las 12 de la noche O sea, a primera hora del día, a las 0 horas Y el video oficial será el lanzamiento a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de Anke Oficial Ahí va a estar el video, entonces para que la gente pueda acercarse y escucharlo Esta es la nueva producción de los generaleños de Huellas Crew Se trata del tema viral Que tiene una duración de 4 minutos 23 segundos Y se centra en el amor Participan los artistas Jonathan, Anke y Jerkor Y el video fue grabado en Playa Linda Tengo la oportunidad de volver a colaborar con ellos Y soy súper feliz, digamos Siempre comparto una conexión muy, muy, muy grande con ellos Y más que todo con Yona Yona es una persona súper capacitada, súper visionaria Y es algo que compartimos como artistas Entonces siempre es un placer De hecho, tuve la oportunidad de conectar con Jerkor Porque Jerkor es residente de San Ramón de Alajuela Donde yo estoy viviendo Y conectar, hacer este puente entre lo que es Jonathan, yo y el Jerkor Con esta canción quieren motivar a la población Tras todo lo que hemos vivido en esta pandemia El amor es algo que constituye No solo una palabra bonita O no solo un corazón O no solo San Valentín El amor constituye la hermandad La amistad Como se puede ver en este puente Que estamos, alguien de San Ramón Alguien de Pérez En un mismo sentimiento En el cumplimiento de un sueño tan importante Como es para alguien Su música, su arte Estamos viendo tiempos demasiado difíciles Donde personas se tuvieron que despedir de sus familiares y demás Y ahorita lo que más se necesita Si le prestamos atención es amor, es lealtad Es que las personas estemos unas para las otras y demás Amor en medio de dudas, de libertad Para darme cuenta que en él habita la verdad Tantas personas perdidas Él le construye sus vidas Ahorita estamos tratando de visibilizar nuestro arte Y al mismo tiempo poder entregarles algo más Que solamente nuestra música Sino que ustedes se puedan llevar algo con nuestras letras En algún punto de mi vida O sea, el arte ha significado algo súper importante para mí Un abrazo Las ganas de seguir viviendo Entonces tal vez que esta canción pueda ser para alguien Ese refuerzo, ese abrigo Esas ganas de volver a intentarlo Goyas Crew es un grupo que nació en Pérez Celedón Con el fin de transmitir mensajes positivos a través de la música Ya tienen muchos años y han sacado unas 40 canciones Si desean buscarlos en Facebook e Instagram Los encuentran como Goyas Crew TV Apoye a estos jóvenes músicos del canto Vuelvo a cantar Quiero que el amor se haga viral En mi ciudad En mi ciudad